El día sábado de la mañana nos trasladamos en remis al centro de salud porque le dolía mucho el estómago. Y bien nos atendieron las chicas de enfermería, muy rápido, el médico también. Le pusieron un suero, un reliberan, porque estaba con mucho dolor. Y como no se podía identificar el diagnóstico que él tenía, la doctora prefiere solucionar el tema derivándolo a Santa Rosa justamente para diagnosticar realmente lo que podía llegar a ser. Esperamos la ambulancia de la cooperativa, más o menos, un poquito más de media hora me parece. Llega Ariel, nieto, que es el que conduce. Suben ese aquel en la camilla hacia la ambulancia y bueno, nos salimos del pueblo, dirigiéndonos a Santa Rosa. Honestamente, él iba demasiado fuerte. Si estoy acá fue porque escuché justamente, lo que me trajo acá fue que escuché la radio. No sabía que radio vine directamente acá. Sí, porque también, claro, nace esta salida, esta entrevista ahora, esta nota, sale porque te llegás a los estudios de la radio y pensando que nosotros estábamos dando a conocer la noticia del accidente y bueno, dando algunas cuestiones técnicas donde nosotros no estábamos tocando el tema y no habíamos ampliado la noticia. Justamente, justamente porque escuché la radio en la camioneta que venía justamente del centro de salud hace un rato y escuché que decían que tenían dos tubos de oxígeno que estaban muy bien atados. Entonces, creo que no fue así porque el tubo de oxígeno me dio en la cabeza. Yo iba despierta dentro de la ambulancia mirando cada detalle, no me puedo olvidar de ninguno porque cada vez que me acuesto a dormir, lo primero que se me viene a la cabeza. El cinturón, cuando yo me subí a la ambulancia, lo busqué, no lo encontré. Cuando Ariel sale del centro de salud, por el pueblo, ya iba fuerte, busqué el cinturón de seguridad, no estaba porque encima que doblaba como si nada, volaba yo de acá para allá. Retrocedemos un poquito. O sea que cuando ustedes se subieron a la ambulancia, ¿nadie se aseguró de que todos estuvieran en el cinturón? No, la enfermera, ella iba con el cinturón, mi hijo lo pusieron en la camilla, él estaba asegurado, pero yo a mí, nadie me lo ofreció, pero más allá de eso yo lo busqué. Claro, vos lo buscaste. Y no lo encontré, igual nadie me lo ofreció. Claro, eso por un lado. Sí. Y después, ¿salieron? Salimos. Salimos. Ya salía fuerte de adentro del pueblo. Íbamos en la ruta, pasó más o menos seis o siete vehículos entre medio de un camión, iba como si no hubiese lloviznado, como si... Y te hago una... Si la ruta estuviera seca. Uno, hay veces que sabe que una ambulancia puede llegar a ir un poco más fuerte, porque dependiendo de la urgencia... De acuerdo a la situación del paciente. De acuerdo a la situación. ¿En esta situación era de urgencia? No. No era de urgencia. No, 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 no era tanto de urgencia. Ajá. No. ¿Y a qué lo que era que se lo trasladaba a tu hijo? Era un... Tenía un problema en el estómago, le iban a hacer un laboratorio, porque acá en Río Primero, en el centro de salud... Pero era para hacer un laboratorio. Sí. Nada más. Un laboratorio. No era que iba a una intervención, nada. No, 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 no era de urgencia. Bueno, sucede que en el camino yo a veces estuve de oxígeno que estaba suelto y a la vez... Ah, el tubo estaba suelto. Sí, estaba suelto, nunca estuvo sujetado, si no, no me hubiera pegado en la cabeza. Me pegó en la cabeza, o sea, tajé porque si puse la mano, porque si no me pega de frente, en la frente o en el ojo me pega seguro. Claro, ¿y qué otros elementos, había otros elementos que, digamos, adentro de la ambulancia podrían haber estado sueltos? Yo, la verdad, vi cada cosa en su lugar, pero no estaba asegurado el tubo. Eso es lo que te puedo decir. Por eso el tubo te pegó. Cuando nosotros damos la vuelta empezaron a revolear las cosas que estaban adentro. Claro. Sí. Después nosotros, cuando se va a tumbar la camioneta, la puerta se abrió. Yo tenía mi celular, la billetera y la campera de mi hijo y las llaves sobre mis piernas. Fue donde me manotié del asiento de la enfermera, porque si no, a mí la ambulancia me despide. Y no estaría sentada acá hoy diciéndote las cosas realmente como fueron. O sea, estoy acá porque no me gusta que manipulen las cosas ni que digan lo que realmente se les da la gana, porque no es así. Está bueno que lo estés aclarando, ¿sabés por qué? Porque justamente cuando estábamos, te llegaste al estudio pensando que uno estaba hablando de la noticia y dando esas cuestiones técnicas que tampoco las vamos a dar porque no las tenemos. Inclusive no tenemos ninguna publicación en las redes oficiales de este medio. No hay ninguna publicación, nada del accidente. Bueno, porque la producción ha estado, digamos, cubriendo en gran parte, hubo mucho movimiento el fin de semana. Pasó la noticia, pero justamente hoy se iba a tratar de ver. Y bueno, da la casualidad que te llegás al estudio porque estaban hablando en el medio, que podemos decir que es en la radio de la cooperativa. Y hubiera estado bueno que también te hubieran invitado a vos, ya que estaban hablando, a expresarte. ¿Quién más para decir lo que pasó? Que yo, que iba atenta a todo lo que pasaba hasta cuando vi que Ariel manejaba, manipulaba también la ambulancia. En ese sentido te puedo decir que sí, la manipuló de la mejor manera que pudo, pero se podría haber evitado si él hubiese ido más despacio porque si no, yo calculo que él mata al paciente. ¿Y las condiciones climáticas cómo estaban, cómo se veían en ese momento? Y en ese horario, o sea, yo vi nada, la ruta estaba horrible. Si los demás vehículos iban despacio, más allá de que él no iba a una urgencia, tendría que haber ido un poco más despacio. La camioneta se le fue de las manos. Y no es que había un charco de aceite o lo que sea. Sí parecía, la ruta cuando salimos parecía que habían tirado aceite por toda la ruta, pero él iba fuerte. Hay que ser honesto y decir las cosas como son. Pasa que a la gente hoy en día no le gusta escuchar la verdad, pero es lo que pasó. ¿Y te tomaron declaraciones, algo? ¿Te hicieron preguntas por parte de la policía o alguien para comentar un poquito? Porque esta noticia, digamos, llegó a niveles nacionales, viendo las plataformas a medios muy importantes a nivel nacional, donde se habla mucho de este accidente, pero recopilan todos la noticia. Es más, todos hablaban de un niño. No, no, no. No es un niño. Mi hijo tiene, en ese momento tenía 18 años. Al otro día cumplió los 19. Pero bueno, lo importante de todo esto, aclarar esto realmente cómo fue. Yo tengo la ambulancia, la ambulancia, perdón, tumbó y yo me reincorporé ahí nomás. Me dolía así mucho la cabeza, pero para tratar de ayudar a mi hijo, porque no sabía en qué condiciones estaba. Él estaba bien, gracias a Dios. Yo, la enfermera, sí, ella estaba con el cinturón, pero el cinturón le estaba ahorcando el cuello, así que tratamos con mi hijo de ayudarlo. Después Ariel sale, hasta que él se pueda reincorporar y salir de la ambulancia, a que me saque el tubo de oxígeno, que lo tenía en la cara yo prácticamente, y que me saque la camilla para poder sacar a mi hijo y los demás. ¿Y tu hijo cómo estaba? Que me cierre el tubo, porque el tubo estaba abierto. Ah, estaba abierto. Sí. ¿También? Sí. Y tu hijo, ¿cómo estaba en esos momentos también? No, y él iba con, cuando íbamos en trayecto en la ruta, él estaba con los ojos cerrados. Claro, no, no, pero... Sí, después que pasa todo el movimiento, él estaba como, no nervioso, pero a la vez asustado, porque no entendía qué había pasado. Claro, te imaginas, él se acostó, cerró los ojos y dice, bueno, me voy a, me van a hacer ese, ¿cómo se dice? No me sale la palabra ahora. El análisis. El análisis, ese análisis, perfecto, ahí está. El análisis, y claro, era algo normal, algo muy común, no apurado, nada de urgencia. Entonces, imaginate abrir los ojos y ver esta, esa situación, ¿no? Sí, sí. La enfermera, ella iba con el celular, pero bueno, no tenía por qué preocuparse, porque no era una cosa que él estaba tan grave como para estarle encima. Incluso estuvimos practicando y todo un poquito en el camino. Y después del accidente, cuando vienen, digamos, bomberos, policías y demás. No, 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 no vino ningún bombero ni policía. Nosotros salimos por nuestro propio medio. Yo dije que quería salir, había dos personas que no me dejaron. Dije, quiero salir y punto. Le dije a Ariel que me ayudara, yo salí. Sacamos a mi hijo, sacamos a la enfermera. La enfermera, no sé si la ayudó a Ariel y quién más. Mi hijo encontró mi billetera, el celular y la campera en el suelo, que fue cuando las puertas de la ambulancia se abrieron. No creo que se haya abierto sol y se hayan ido caminando, porque patitas no tienen. Sí. Y bueno, salimos todos. Lo importante de esto es que, gracias a Dios, por gracia de Dios, porque si no fuera por Dios, yo hoy, hoy yo no estaría acá. Porque ellos dentro del todo iban con cinturón de seguridad. Yo no tenía ni cinturón. La puerta se abrió y si yo no me manoteo a agarrarme de algo, a mí la ambulancia me despide. Pero gracias a Dios que realmente existe y que es divino, estoy acá para contarlo. Y se lo agradezco. Porque la verdad que no sé, no sé la verdad. Entendí que se termina y todo queda ahí, en la nada. ¿Entendés? Y uno nunca sabe realmente lo que pasó. Pero yo sí sé lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Y te quería preguntar, te llamaron por parte de la cooperativa o la persona encargada del área de traslado para, no sé, preguntarte sobre lo sucedido o que le dieras información, porque seguramente piden también sus declaraciones para saber también cómo fue el accidente, más allá que sabemos que tumbó, pero... No, no, no. A mí no. En la cooperativa no me llamaron. Sí, estuve hablando, estuve hablando con Ariel. El chofer. Sí, el chofer. El que manejaba la ambulancia, el conductor. Porque las llaves no las encontré, pregunten, en el centro de salud no están, pero creo que las carguen en la ambulancia. Y cuando volaron las cosas, la llave, el manojo debe haber ido ahí. Entonces le pregunté por eso, por eso estuvimos en contacto y el ayer sí me llama para preguntarme de nuevo si estaba un poquito mejor y que cualquier cosa me iba a estar llamando. Pero el chofer. Nada más. Claro, pero el chofer. El chofer, solamente el chofer. Nadie, digamos, un secretario o un director o algo, nada. Solamente el Ariel, nada más. El Ariel, claro. Y te llegaste a la radio porque escuchaste en el otro medio, en el mismo medio de la cooperativa, ¿qué escuchaste? ¿Por qué? Yo creo que hubiera sido lo mejor que hubieran pedido disculpas, hubieran también hablado con vos para comentar y escuchar la versión de lo hecho, lo sucedido, ¿no? Porque más allá pueden tener la versión del chofer, de la enfermera, pero qué mejor también de los pacientes porque estaban lúcidos. No estaban, no tenían anestesia ni nada ustedes. La verdad, no sé cómo expresarme. A veces soy demasiado honesta y directa, no me gusta dar muchas vueltas, tampoco me gusta que manipulen las cosas a su antojo porque no es así. Dentro del todo, nadie me llama, te vuelvo a repetir, pero Ariel, a pesar de todo... Pero estaría bueno que te llamen. Se preocupó y me llamó al menos... En esos dos días él me preguntó si estaba bien o necesitaba algo, más allá de lo que pasó. No necesito disculpas, lo importante es que estamos bien y estamos vivos, pero quería aclarar, estoy viva acá sentada diciéndote y aclarando cómo son realmente las cosas, la gente aquella que manipula las cosas, que se equivocó, ¿sí? Y que debería tener un poquito más de conciencia, creo, y preguntar realmente antes de decir o informar a la gente. Primero hablar si es que realmente hay un familiar o está la persona que vivió el accidente, a ellos, porque no van a encontrar nada más específico y certero como lo que te estoy diciendo. Me parece que... Está clarito, está clarito y bueno, la verdad que si hay veces cuando se habla de la información está bueno ir a la fuente. Totalmente. Y en este caso ustedes son la fuente, entonces así se da la jornada de hoy lunes. No lo teníamos previsto tampoco, seguramente ni vos, Noelia, de hacer este tipo de declaraciones, pero en fundamento que, bueno, salen noticias, información que no se cuentan como las que vos manifestás, que vos las viviste. Sí, totalmente. Bueno, te agradezco, digamos, que quieras salir, expresarte, y bueno, la radio es así también, es un medio de comunicación, de llegar e informar, informar todo, no informar lo que a uno le parezca. ¿Algo más que quieras acotar? No, no, agradecerte a vos por habernos escuchado, a mí y a mi hijo Ezequiel, y gracias porque la verdad que a través de esto puedo hacer también que la gente realmente sepa lo que pasó, porque realmente no es lo que ellos dijeron, sino lo que estoy contando yo. Bueno, ¿vos viste alguna publicación de algo también que hayan puesto que no es? No, fue mínimo el accidente, y que la mamá fue derivada junto a su niño, no es ningún niño, tiene 19 años de edad ya, así que bastante adulto me parece. Claro. ¿Cuántos años tiene? 19. 19, bueno, niño no, ya hace rato. Sí, pero bueno, más que decirte que gracias a Dios estamos bien. Exactamente, es lo más importante. Mientras haya salud, y bueno. Salud es todo. Exactamente. Bueno, que sigan, que se puedan mejorar, salir de esta situación tormentosa, y que, bueno, que se empiecen a aclarecer un poco más las cosas, y que aquellos que son o no son responsables, se hagan, digamos, cargo de esta situación, porque estaría, bueno, vuelvo a repetir, que hay un contacto. Yo creo que tendría que haber un contacto, más allá de la manera que se puede llegar a dar ese contacto, pero de aquellos que están a la cabeza, manejan la institución, porque yo creo que si hubiera sido así, no tendrías que estar comunicando esto a la audiencia, a la gente, a los familiares y demás, porque me imagino lo que fue ese teléfono, de estar llamándote o preguntándote. Y hay veces que torna un poco medio pesado, porque uno todavía no puede superar la situación de lo que vivió el fin de semana. Totalmente. Bueno, Noelia, estamos a disposición. Gracias por querer compartir tu versión, tu punto de vista, que lo viviste en primera persona con tu hijo, y que se puedan recuperar y salir de esta tormenta del accidente del sábado. Así es. Muchas gracias a vos. Seguimos nosotros en la mañana de la radio.